Desde esta Caracas en revolucionaria con un poema del maestro Galeano, estoy segura que lo recuerdas pero hoy creo que tiene mucha mucha pertinencia. El nacedor, ¿por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es más nacedor de todos, no será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía, es lo que se preguntaba el maestro Galeano. Bueno, ahora yo me quiero imaginar una conversación entre Galeano y el Che, en esa otra esfera en donde ambos se encuentran. Hablarían de la lucha quizá por la segunda independencia de nuestra región, hablarían de las hegemonías y cómo mantienen viejas fórmulas y suman nuevas estrategias para someternos como se le conoce ahora a través de golpes blandos, suaves, de quinta generación, con peligrosos laboratorios ideológicos, con una pugna permanente por el poder. Pero sin duda está clarísimo que no es para el pueblo, no es para calmar el hambre de millones, siempre es por sus propios intereses. En este tiempo de pandemia, el Che le diría que de nuevo iría a África y desde el continente madre exigiría tratamientos y vacunas para todos y todas, como un bien público mundial. Pienso que también enviaría un mensaje a millones de jóvenes chilenos y colombianos que se han levantado ante la falta de esperanza, que se han ido a las calles aún sabiendo que las balas de las fuerzas del Estado puedan silenciar sus voces. Así me imagino al Che, inquieto por este mundo injusto y él, siempre joven, altivo, bello, diciéndonos sueña y serás libre en espíritu, lucha y serás libre en vida. Sigamos entonces soñando y luchando. Un abrazo. Buenas noches.